De nuevo con ustedes aquí en Coto y Pesina y por Glovisión, estamos con Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en la fuente petrolera, arroba a Rojas Jiménez y él es de arroba petroguía. Tenemos también un foro que están ofreciendo en el hotel Eurobuilding el día 26 de abril, lo va a dirigir Alonso Moleiro. Correcto, el moderador va a ser Alonso Moleiro, por supuesto tomando en cuenta su conocimiento del mundo político, también hará comentarios sobre su visión de lo que está pasando. Es importante, siempre el moderador también tiene una manera de llevar o redondear de lo que... Bueno, imagen, el caso de Alonso que prácticamente es el que nació, está viendo la política de este país. Que es complicado, todos también la hemos visto. No, todos la han visto, pero yo creo que en mi caso yo no soy hijo de dirigente político, pero en el caso de Alonso sí. Claro, mira, el teléfono si quieren preguntar, hacer cualquier reservación, 0414-1-06-10-28, porque es un foro político-económico, eso es interesante, eso no se está haciendo mucho en el país. En este momento la gente busca mucha dirección, fíjate que cualquier foro que se hace está lleno. Mañana yo tengo un foro que va a participar como moderador también en Banplus, donde va a estar Luis Vicente León y va a estar Asdrúa Oliveros, va también a estar Diego Ricol de Banplus y la gente, mira, está todo el mundo llamando, porque la gente busca esa dirección. Ustedes están ofreciendo algo un poco también parecido con Puskas, que puede darte un escenario electoral. Él es muy serio con todo su planteamiento. Leonardo Vera también con su planteamiento económico sobre la hiperinflación, la presentación tuya, por supuesto. Y Blanca, que seguramente va a revelarnos muchos secretos que ella maneja. Blanca, digamos, todo lo que tiene que ver con el mundo financiero, público, y todos los temas de poder e intrigas que hay dentro del gabinete económico. Para mí es un placer siempre entrevistarlas, pero estés pronto aquí, Blanca Vera, ya lo sabes. Bueno, la importación petrolera de Venezuela, por favor. Mira, sí, fíjate que tú me preguntabas en el segmento anterior por dónde podían venir las sanciones. Y dentro de las consultas que nosotros hemos realizado, nos conseguimos que buena parte apuntan hacia lo que tiene que ver con las importaciones que realiza Venezuela y en particular PDVSA dentro del mercado de los Estados Unidos, que por cierto, sobre todo después del accidente de la refinería de Amuay en el año 2012, se han incrementado enormemente. Por ejemplo, las cifras más recientes del Departamento de Energía indican que Venezuela está en promedio importando 111 mil barriles diarios de combustible. Y buena parte de eso son diluyentes que se necesitan para facilitar el transporte, el manejo de los crudos pesados y extrapesados en la faz del orinoco, pero también estamos importando gasolina, también estamos importando lubricante, también estamos importando el diésel que se necesita para las plantas térmicas. Es decir, si ya ahorita estamos viendo la situación crítica que se nos presenta en algunas zonas del país, donde por cierto no dependen de la fuente de Guri, sino que prácticamente de fuentes de plantas térmicas, hay problemas y aún cuando PDVS ha hecho un esfuerzo, que quizás es el único éxito en materia de hidrocarburos que hay, en materia de gas natural, es insuficiente para la demanda que requiere el sector energético de Venezuela. Ahí tenemos la lámina del fuel oil. Del fuel oil. Aquí estamos viendo la cifra, 29 mil barriles diarios de fuel oil importó Venezuela en enero de este año, que son las últimas cifras que tiene el Departamento de Energía. Y si ves la siguiente, vamos a conseguirnos, bueno, fíjate que cuál es la realidad que nos estamos colocando ahorita. Venezuela que siempre estuvo como entre los tres primeros lugares como suplidor de los Estados Unidos. Por supuesto, hubo años, hace como 20, 30 años atrás llegó a estar de primero, ya hoy día está en primer lugar Canadá, en segundo Arabia Saudita, empieza a tener una fuerza enorme Irak, en cuarto lugar está México y con un riesgo. Yo quiero que nos detengamos en la cifra promedio de Venezuela. Es decir, en este momento Venezuela está exportando a Estados Unidos 528 mil barriles diarios. Y Colombia está exportando a Estados Unidos 512 mil barriles diarios. Es decir, ya estamos llegando a un nivel donde prácticamente Venezuela y Colombia están a punto de producir lo mismo y no porque Colombia haya aumentado, que por cierto, la producción colombiana se ha estancado como entre los 900 mil barriles diarios y un millón de barriles, sino que hay un problema en lo que tiene que ver con la producción de Venezuela. Nos quedó un minutico, si quieres, para que nos des otra vez la información del foro. Nos quedó la producción de cifras. Mira, sí, bueno, tenemos este foro que se va a realizar en el Hotel Eurobuilding el próximo jueves 26 de abril con la firma Carpe Diem, en el participa el moderador Alonso Modeleiro, está el economista Leonardo Vera, hablándonos sobre el tema de la hiperinflación. Está Blanca Vera, sobre el Gabinete Económico de Maduro, un laberinto de poderes. Está Eugenio Martínez, hablando sobre qué puede pasar en términos electorales, se le puede ganar al Consejo Nacional Electoral. Y estoy yo en el ámbito petrolero, como editor de Petroguía, bajo el título la debacle de PDVSA, punto de inflexión a la privatización. Y el celular 0414-106-1028 o el correo electrónico... Ya va, ya va, 044-106-1028, nadie es así, está en rato. 106-1028 o el correo electrónico foro tiempoderupturas.gmail.com Bueno, trataré de pasar, no te voy a quitar un puesto, pero por lo menos estar, porque sé que la sala... No, bueno, si no yo siempre vengo para casos y con cierta frecuencia vengo a hablar de estos temas petroleros. Bueno, pero si no voy a ver un poquito el tema, acompañarnos un ratico en apoyo. Eres bienvenido, Pedro, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, Andrés Rojas Jiménez, yo me despido a ustedes, los doy las gracias por su sintonía, como siempre aquí en...